Nosotros hoy firmamos cuatro importantes documentos. El primero fue el protocolo de inmigración que marca el camino para toda la ruta crítica de las contrataciones que se van a hacer de personal especializado, porque va a haber personal especializado de la isla, pero también extranjeros que van a integrar un proyecto de esta naturaleza. Firmamos también el protocolo de aduanas para todos los temas arancelarios de todos los materiales que se van a estar importando. Y además firmamos dos importantes documentos con el consorcio que va a construir todo lo que es el recondicionamiento, el consorcio de una empresa venezolana llamada JIB y Técnic de Francia, que es una empresa muy reconocida, además del presto puente para todas estas actividades de la reconstrucción. Esta es una etapa muy importante y creo que el ministro nos mencionó. Nosotros habíamos estado en una etapa que quizás era un poco más silente, que eran los trabajos de inspección, ver dónde estaban todas las rutas críticas. Ya identificado eso y habiendo hecho todo lo que era la ruta crítica, ahora vamos a arrancar con un proceso más firme, todo el proceso de refracción de la refinería. Bueno, para Cirgo, viéndolo como Cirgo, esto es un fundamental, viéndolo como PDSA también, y lo voy a explicar. Cirgo está visualizando esto como parte de toda una integración vertical junto con la producción petrolera en Venezuela. Para nadie es un secreto que las mayores reservas están en la faja. Nuestra dieta de crudo en las refinerías del Golfo de Cirgo, una gran fuente de la dieta es crudo venezolano. Nosotros pensamos traer el crudo venezolano aquí, mejorarlo y devolverla hasta Venezuela para seguir generando más crudo, extra pesado, y todas estas corrientes intermedias mandarlas a la refinería de Cirgo y hacer todo un circuito integrado. Es muy importante para nosotros, para Venezuela y para Cirgo. La línea de gas está en este momento, en el proceso de contratación. De hecho, ya seleccionaron el panel de los contratistas, los consorcios que van a participar. Nosotros esperamos para el mes de agosto arrancar todos los pliegos y en el mes de septiembre deberíamos estar otorgándola. La idea es que esta línea de gas, una vez que sea otorgada, nosotros la arranquemos y que esto esté en construcción y lista, en paralelo con el arranque de la refinería. O sea que los dos proyectos van a ir en paralelo y arrancar juntos. En este momento va a haber un promedio entre 400 y 500 personas y va a haber un pico que va a estar entre 1.500 y 1.800 personas. Finalmente, una vez cuando la refinería esté lista, trabajadores permanentes al final van a ser entre 400 y 500 trabajadores. En este momento tenemos... ¿Directos? Directos, directos. Además de todo el trabajo indirecto que para nadie es un secreto que una refinería de este tipo genera una gran cantidad de trabajos indirectos.